Hola, soy José Luis Vargas, estudiante de tercer semestre de Archivística. Estoy muy contento de compartir con ustedes por qué pertenecer a Tebleo. Tebleo es importante porque nos permite construir y crecer juntos, compartiendo las experiencias que tenemos para ayudarnos mutuamente. Se hace en un entorno totalmente informal, en el horario que nos quede conveniente al acompañado y al acompañante. Puede ser por teléfono o por las tics. Y es una oportunidad de encontrarnos entre pares, compartir y gozar. Es importante también recordar que el Tebleo está hecho como una herramienta para coadyuvar en la permanencia del proyecto de vida de cada uno de los estudiantes, particularmente su permanencia en la universidad, como esa escala que han podido obtener y gracias a un gran esfuerzo, no perderla por el choque que causa el primer semestre, los primeros semestres. ¡Gracias!